¡Ping Pong! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! La zorra y las uvas En un caluroso día de verano, una zorra se encontraba caminando por el bosque. ¡Ah! Estoy tan cansada, hambrienta y sedienta. No puedo dar ni un paso más. ¿Habrá algo que comer? La zorra encontró un viñedo lleno de uvas. ¡Salta! 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 ¡Una vez más! ¡Salta! ¡Salta! La zorra saltó con toda su fuerza, pero no pudo alcanzar las uvas. ¡Ay! ¿Por qué están colgadas tan arriba? Puede que haya algunas uvas más bajas por aquí. ¡Tah! 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 ¡Oh! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Au! ¡Por qué estoy perdiendo el tiempo! ¡Mmm! ¡Esas uvas no valen la pena! ¡Seguramente están amargas! ¡Mejor seguir con hambre que comer unas uvas amargas! La zorra se fue caminando y nunca miró atrás. ¡Hala! ¡Hala! ¡Les gustó el video! ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!